¿Qué es el juego nacional de Evita? Que es el sueño del equipo que se viene trabajando desde el principio de año. Así que en el medio tenemos un par de torneos, unos cuadrangular y participando en todos los torneos locales con todas las categorías. Pero en esta es la sub-14 o 2004 que estamos bien. Bueno, se pudo plasmar el trabajo de hace tiempo en el partido, ¿no? Se vio ahí un poco la calidad que vienen haciendo con la práctica y demás. Sí, también nosotros venimos trabajando con los clubes hermanos, como siempre digo, los chicos de Libané, los chicos de Cierla Colorada, que nos vienen a dar una mano. Y bueno, ellos ya es un club hermano. Hemos tenido torneos internacionales, como es la Bariloche Cup, que preparamos el Mundialito el año pasado. Estamos preparando para el Premio Mundialito también. Así que hay mucho por hacer. Pero el objetivo a corto plazo es los Juegos Nacionales de Evita, que si yo queremos llegar a Mar del Plata. Pero si no, verlos jugar da gusto. Están jugando muy bien, se divierten y creo que es el objetivo. Estuvo muy bueno. ¿Bien? Sí, sí. ¿Cómo te sentiste con los compañeros? Mal. ¿Y ahora preparado para lo que viene? Sí. ¿Qué es lo que viene? De Maquinchado, bien, ¿no? Maquinchado, después de Coletti y Mar del Plata, si los que... Ojalá. ¿Pasa bien? Bueno, que les vaya bien, ¿eh? Así que, bueno, tenemos reforzo de Manuel Choique, de Marito Puyán, de Atray con Millaleo, y los chicos de Sierra y Maquinchado. Así que, este, estamos bien. Tenemos un plantel importante de chicos en esta categoría y en las otras categorías también. Así que, gracias. Y gracias al director de deporte que nos puso todo a disposición para poder garantizar la instancia clasificatoria.